El Museo del Jarrón Y esa construcción que ellos se hicieron de los contenidos en conjunto con la ciudadanía, nosotros la queríamos traer acá como ejemplo para ver cómo funcionaba y para ver cómo nosotros la podemos aplicar en estos espacios patrimoniales. Y eso se trató un poco estos cuatro días intensos de trabajo que ellos han tenido, que ahora se los van a contar. Y mañana tenemos un último día de trabajo que va a terminar con otra actividad completamente diferente, pero también que tiene que ver con esto de compartir las experiencias exitosas de otros países para ver cómo las podemos también replicar acá. Y ahora, obviamente adaptándola a nuestra realidad, a nuestras condiciones, a lo que podemos y a lo que no podemos. Entonces, esto nos llevó varios meses hasta que ellos dos pudieron llegar acá. Tenemos otros proyectos con Colombia en este marco de la Comisión Mixta, que se vienen trabajando también desde el año pasado. Y que, bueno, en este momento hay gente de la Universidad Pedagógica de Colombia dando clases. El lunes llega gente de Patrimonio de Colombia para, en contribución con nosotros, montar el sitio Casa Blanca. Y están trabajando virtualmente desde hace como dos meses atrás. Son procesos que van en paralelo y que llega un momento en el cual se dicen, bueno, acá están. O sea, las cosas se trabajan y luego suceden. Ya, digamos, se ha mencionado que venimos aquí por el tema concreto de qué es Vive la Cultura y lo que sucede en Vive la Cultura. Vamos a tener el contacto con casas de cultura también. Y venimos de unos entornos que son también entornos culturales, del Ministerio de Cultura de Colombia, con una tarea específica en museos, pero también con una dimensión de algo que hacen los museos, que es cómo comunicamos y cómo, entre grandes comillas, educamos. Y eso es lo que hemos hecho en los días anteriores. En los tres días que estuvimos trabajando con los equipos de cada espacio, nos dimos cuenta que, y además invitamos a iniciar el diálogo a partir de dos cosas. Lo que yo sé y lo que yo soy en términos de experiencia. Y a qué voy. Es que fácilmente podríamos haber sabido en términos casi que abstractos que es Vive la Cultura. Pero estuvimos el domingo en la tarde en los tres sitios que en ese momento son los espacios que identifican este programa en la capital. ¿Y cuál es la primera conclusión? Efectivamente, el programa vive. Eso no tiene ninguna duda. Es vital, es dinámico, está activando una serie de procesos en los cuales los beneficiados no son solamente un sector de la sociedad cultural salvadoreña, sino que es el conjunto íntegro de la sociedad. Entonces, sí, nos vamos gratamente impresionados con todo el trabajo que hacen y con el entusiasmo que tienen. Es increíble, o sea, yo no soy tan entusiasta y me da envidia. Entonces, pues muchísimas felicitaciones. Y como ustedes dicen, este es un modelo que pueden exportar, no solo en cooperación sur-sur, sino sur-norte, sur-oriente, sur-occidente, en muchas partes del mundo. ¡Gracias!